¡Suscríbete! 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 Bonita tarde. ¡Suscríbete! 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 Hoy es el día de la peregrinación de las mujeres. Y ya están aquí formadas en el estadio. 18 de marzo. y nada más están esperando que llegue la antorcha guadalupana para poder salir al mismo recorrido de cada año. Si hay chicas que están en sus casas pensando que no va a haber nada, pues vénganse. Vénganse con mucha devoción para que se formen. Ahorita la fila está muy chica, está más chica que otros años, pero ya están llegando más personas. Miren, les voy a mostrar dónde va la fila. ¿Alcanzan todavía bien a venirse? Creo que el recorrido va por las calles de Jiquilpan ya. Hola. Miren dónde va la fila. Años anteriores, a las cuatro y media, ya estaba la fila al entrado del estadio. Ahorita está un poco más corta. Recordarles que hay dos filas rojas que van a las orillas y hay una fila blanca que va en el centro. Y debido a que no hay mucha flor blanca, pues se está haciendo tres filas de flores rojas. Si gustan venirse, alcanzan un buen lugar y no tan atrás, pues ya está el solecito, cortecito. Pero todavía hay buenos lugares para que se vengan a formar, chicas. Esta es la tradición de Jiquilpan. Hoy les toca a las chicas salir en peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe y acompañando a la antorcha guadalupana. Y pues ahorita hasta allí va la fila, el final de la fila. Las primeras personas que van adelante, pues van vestidos de trajes típicos. Enseguida vienen las de la... los que van vestidos todos de blanco. Y a continuación nosotras que venimos de ropa, pues normal, se puede decir. Colores normales, pero son tres filas, entonces van a avanzar muy rápido. El recorrido de las chicas anda por las calles, entonces ya nada más están esperando que llegue la antorcha para poder salir. Pero todavía alcanzan a venirse las chicas que están, pues, indecisas en llegar. Aquí las esperamos, chicas. Recuerden que estas son tradiciones. Y, pues, tú traete tu cubrebocas y ven, este, hacer tu ofrenda a la Virgen de Guadalupe. En especial para pedir que todo lo de la pandemia ya termine. Que Dios bendiga a nuestros hogares, a nuestras familias, que ya no haya más pérdidas. Y, pues, la verdad que la Virgencita nos bendiga y nos cubra con su manto a nuestras familias y a nuestros hijos. Que pasen bonita tarde, chicas. Nos vemos. Saludos a todos los que nos están viendo, gracias a los chicos y chicas que nos enviaron estrellitas. Hola, Lari. Buenas tardes. Les mando saludos. Y ahorita que avance la peregrinación, si gustan, pues, les podemos grabar un poquito. Jennifer, sale a las 6, Jennifer. Bueno, realmente están esperando nada más que llegue la antorcha guadalupana, que ya anda por las calles. El recorrido ya está por las calles. Pero, ahorita a las 6, creo que estaba programada la salida. Y, como pueden ver, pues, ya está el contingente formado con mucho orden. Y, pues, también invitar a las chicas que van a entrar al final. Pues, si pueden formarse, por favor, por respeto a las personas, pues, estaría bien. Aún así, todas llegamos con muy buen tiempo. En muy buen lugar. Saludos desde Nueva York. Bautista Vargas Irma. Saludos. Pues, bonita tarde, chicas. Acá las esperamos. Y ahorita que empiece el recorrido, que llega la antorcha, les grabamos otro poquito. Bonita tarde para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!